Los olvidados de San Carlos han recorrido esta tarde las calles de la isla por la defensa de la salud y el empleo. Cabe recordar que el colectivo está formado por los trabajadores pertenecientes a las empresas auxiliares que trabajan en este centro hospitalario cuando pertenecía al Ministerio de Defensa. Por su parte la Junta de Andalucía insiste en pedir paciencia a los isleños en relación a la transformación del centro una vez que ha pasado a manos del Servicio Andaluz de Salud. Aseguran que durante el próximo año la cantidad a invertir podría alcanzar los 25 millones de euros. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de noticias de San Fernando donde vamos a contarles lo más destacado de lo sucedido hoy. Ahora comenzamos con el repaso de las informaciones más destacadas en los titulares. Los olvidados de San Carlos recorren las calles de la isla en una marcha por la salud y el empleo en la que exigen volver a ser contratados en el centro hospitalario. El Ayuntamiento acometerá obras de mejora en la calle San Diego para la eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación de la red de alcantarillado y alumbrado. La candidata socialista a la Alcaldía isleña Patricia Cavada pide al alcalde que abandone el doble discurso sobre el CEFOT y se posicione a favor de los intereses de los isleños. El comedor social Pan Nuestro atiende cada día a 70 familias que no disponen de recursos ni para comer. La plataforma de olvidados de San Carlos ha celebrado esta tarde una manifestación que ha recorrido las calles de San Fernando bajo el lema por la salud y el empleo y para reivindicar la contratación del personal de las empresas auxiliares que prestaban servicio cuando el centro pertenecía al Ministerio de Defensa. Las calles de San Fernando han sido esta tarde escenario de una manifestación por la salud y el empleo convocada por la plataforma Los Olvidados de San Carlos, un colectivo formado por medio centenar de trabajadores de las empresas auxiliares que prestaban servicio en dicho centro. La marcha ha partido desde el propio centro hospitalario y ha discurrido por las principales vías de la localidad hasta llegar a la Plaza del Rey con el fin de reivindicar la recontratación del personal de las empresas auxiliares que prestaban servicio en el hospital cuando pertenecía al Ministerio de Defensa y que han sido despedidos cuando la gestión ha pasado a manos del Servicio Andaluz de Salud. A esto ha respondido el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien ha señalado que la Junta de Andalucía ha hecho todo lo posible por subrogar al mayor número de trabajadores recuperando estos servicios que prestaban las empresas auxiliares. Mientras tanto, la Consejería de Salud está buscando soluciones a aquellos trabajadores que aún no han podido ser recolocados. Cabe recordar que la marcha se celebra a pocas horas de la puesta en marcha del Servicio de Rehabilitación, una muestra más, según la Junta, de que el Gobierno autonómico apuesta por la ampliación y progresiva transformación de este centro hasta que se consolide como un hospital de alta resolución. Así, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, asegura que la cantidad que se refleja en los presupuestos andaluces de 2015 no es la que realmente acabará invirtiéndose. Saben que hemos hablado en el presupuesto para San Fernando, en el Hospital de San Carlos, de 12 millones de euros. Esta es una cantidad muy inferior de la que estamos convencidos vamos a gastar a final de año. Es la cantidad que hemos reflejado porque es lo que supone abrir y cerrar el hospital, lo que supone los servicios de abrir y cerrar el hospital, sin incluir el gasto de personal y sin incluir las inversiones que estamos seguros vamos a realizar pero que están dentro del presupuesto general de la empresa pública del SAS. Sabemos que al final del año, sin incluir el gasto de personal, podemos llegar a una cantidad importante superior a los 25 millones de euros. López Gil ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y garantiza que durante los próximos meses se podrá comprobar la evolución de los servicios que presta San Carlos. Tenemos que hacer inversiones, que se van a comprar alguna maquinaria que ya incluso está comprada y que llegará en los próximos días. Y a partir del lunes, donde entrará en funcionamiento el servicio de rehabilitación, será el primer hito donde semana a semana iremos encontrando que irán abriéndose nuevos espacios con nuevos servicios en el Hospital de San Carlos. Mientras tanto, los trabajadores de las empresas auxiliares ven con incertidumbre su futuro más inmediato y exigen volver a trabajar en el hospital isleño. El Ayuntamiento de San Fernando invertirá más de 277.000 euros en la remodelación de la calle San Diego. El nuevo diseño del viario será de plataforma única, eliminando así el acerado y las barreras arquitectónicas. Además, se aprovechará para renovar la red de alcantarillado y alumbrado. El alcalde José Loaiza, junto con el teniente de Alcalde de Infraestructuras, Vías y Obras, Pascual Junquera, han presentado el proyecto de remodelación de la calle San Diego de Alcalá, una de las principales arterias transversales del tráfico que recibirá un aspecto totalmente renovado tras su deterioro. Una calle que será más accesible, ya que el diseño del viario será de plataforma única. Vamos, en dos partes. Vamos a hacer primero una calle y luego otra, para no cortar el tráfico en ese acceso total de una sola vez. Y vamos a iniciarle, y yo estoy hablando de la calle San Diego de Alcalá y de la calle de San Nicolás. En un principio vamos a hacer una reforma integral de la calle de San Diego y es aplicar el diseño de plataforma única, de eliminar, pues como saben ustedes, el acerado, con lo cual eliminamos todas las barreras arquitectónicas y en este sentido se debe ejecutar la demolición de los aceraos, el adoquinaos y los bordillos existentes y será esa plataforma. El programa también lleva a la inclusión total de la red de alcantarillado, con una nueva red de acometida también eléctrica de alumbrado. El plazo de ejecución de esta obra es de cuatro meses y va a suponer una inversión de unos 277.700 euros. Loaiza ha detallado que este proyecto consta de una segunda fase que afectará a otra importante vía transversal, como es la calle San Nicolás, y que se realizará una vez terminado San Diego de Alcalá. Posteriormente, una vez que finalicemos esa, sacaremos a contratación la calle San Nicolás, con lo cual esos dos viales serán nuevos, estarán reformados para ser unos viales, como yo he comentado antes, de los ejes transversales más importantes de circulación de esta ciudad. El plazo de ejecución son cuatro meses. El regidor isleño ha destacado el buen trabajo de la Delegación de Infraestructura, Vías y Obras, ya que en lo que va de año se han realizado 620 actuaciones, sin contar el pintado del mobiliario urbano. La candidata socialista a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Cabada, considera que las últimas noticias llegadas desde el Ministerio de Defensa son la crónica de una muerte anunciada para el CEFOT de San Fernando. Cabada apuesta por el mantenimiento del Centro de Formación de Tropas, pero pide al Ayuntamiento que, si finalmente se cierra, exija al Gobierno la desafección de los terrenos de Camposoto. El Partido Socialista de San Fernando ha criticado el doble discurso que, a su juicio, mantiene el alcalde de la localidad, José Loaiza, acerca del Centro de Formación de Tropas, el CEFOT. La candidata socialista a la Alcaldía de la isla, Patricia Cabada, asegura que las últimas noticias del Ministerio de Defensa hacen presagiar que el Centro de San Fernando terminará cerrándose, mientras se mantiene el centro ubicado en Cáceres. Desde el PSOE consideran que Loaiza no está luchando todo lo que debería por los intereses de su municipio. Lo que estamos escuchando de las noticias de Cáceres es la crónica de una muerte anunciada desde el primer día, en el que la compañera de partido del señor Loaiza sale diciendo de los medios de comunicación que tiene la seguridad y la garantía por parte del gobierno de señor Rajoy de que es el CEFOT de Cáceres el que no se cierra, pues ese día estaba diciendo una realidad y es que los planes, evidentemente, del Ministerio de Defensa era, una vez más, agraviar a San Fernando y cerrar el CEFOT de Camposoto. Asimismo, los socialistas critican el doble discurso que, a su juicio, mantiene el alcalde de la localidad, ya que tampoco está realizando gestiones para conseguir la desafectación de los terrenos. Hace cuestión de dos semanas estuvo en Madrid y en lugar de venir con una solución, una respuesta en relación al cierre o no del CEFOT, informar a la ciudadanía después de haber presentado incluso una moción en el Pleno. Tener, como decía ahora el delegado, tener ese doble discurso. Por un lado, presentar una moción en el Pleno cuando su propio partido es el que quiere cerrar el CEFOT de Camposoto y, cuando vuelve, pues habla de otras cuestiones históricas que también están ahí, que habla de la ayudantía, pero no sabemos nada del tema de Polvorines, no sabemos nada de la desafectación y, sobre todo, la respuesta que todos esperaban después de verlo firmar el día de la bicicleta contra el cierre de CEFOT que hubiera respondido algo. Así, los socialistas isleños piden al Partido Popular que defina su postura, bien por el mantenimiento del CEFOT o bien por la recuperación de los terrenos para su aprovechamiento para el municipio, pero, en cualquier caso, que luche por los intereses de los ciudadanos y por el desarrollo económico de la ciudad. El candidato andalucista a la Alcaldía de San Fernando, Francisco Romero, ha mantenido el segundo encuentro dentro de los diálogos temáticos que está manteniendo con diferentes sectores económicos de la isla. Concretamente, en esta cita se ha reunido con los artesanos de la ciudad. El primero de estos encuentros fue con el sector hostelero y turístico. El candidato andalucista a la Alcaldía de San Fernando, Francisco Romero, ha realizado su segundo encuentro dentro del ciclo de espacios de diálogos temáticos que contribuirán al proyecto de ciudad FRAN 2015. El primero de estos encuentros tuvo como protagonistas a los representantes del turismo y la hostelería de la ciudad, mientras que el segundo ha estado dedicado a los artesanos de la isla. A esta cita acudieron profesionales de numerosos gremios, entre ellos los cofrades y los belenistas. A esta reunión ha acudido Alfonso Berraquero, reconocido imaginero y figura de referencia entre los artesanos de San Fernando y de la provincia. Dedicada en este caso a la artesanía en San Fernando y en particular a la artesanía cofrade, por el peso evidentemente cuantitativo que no podemos obviar en nuestra ciudad. Como bien sabéis, iniciamos este tipo de encuentros, de espacios, de diálogo, con una conversación con algún referente, con alguna persona que desde luego tenga algo que decirnos y que introducir el debate, la reflexión y la opinión. Quiero convertir, deseamos convertir este espacio, esta sede en un ágora de reflexión, de crítica constructiva, de debate, de diálogo, de aportación en positivo a nuestro proyecto de ciudad. En la reunión todos han insistido en la necesidad de crear nuevas estrategias económicas para esta ciudad y de articular nuevas herramientas desde la creatividad y el ingenio que permitan a los artesanos de San Fernando solucionar los problemas a los que se enfrentan cada día. La situación para los artesanos cofrades no pasa por el mejor momento, ya que muchos han bajado sus ingresos en más de un 50% debido, entre otras cosas, a la subida del IVA. Ahí hay una gran oportunidad de crear nuevas estrategias económicas para la ciudad, de articular herramientas. Llegamos a conclusiones muy interesantes en torno a las mismas y quiero recordar algunos datos. En la provincia ha habido un 50% de rebajas los ingresos de los artesanos cofrades, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, la crisis ha afectado las cuotas de las hermandades, pero también la subida del IVA, del 8 al 21%. Ha encarecido mucho la materia prima. Tomamos muy buena nota, por tanto, de las aportaciones de los artistas, de los artesanos, de los que trabajan con sus manos, con Alfonso Berraquero al frente, porque tienen mucho que decirnos, mucha información para este proyecto de participación ciudadana. En el encuentro, el candidato ha tomado nota de las aportaciones de los artesanos, porque, según ha dicho, estos tienen mucho que decir y su información es muy útil para seguir construyendo el proyecto de ciudad FRAN 2015. El comedor Pan Nuestro en San Fernando es un rayo de esperanza para aquellos que no tienen nada. Y es que en estas instalaciones se atienden todos los días a casi 70 familias que no tienen para comer y alrededor de 40 personas sin techo. El equipamiento tiene servicio de comida, ducha y ropa que hacen un poco más fácil la vida de estas personas. Hace ya 32 años, el párroco de la Inmaculada, situada en la zona de la casería, viendo las necesidades sociales que le rodeaban y observando que las bolsas de alimentos que se repartían no eran las más adecuadas, pensó en crear un centro social donde se repartiese entre los más necesitados servicios a diario, entre ellos duchas y roperías, aunque no fue hasta 1992 cuando el centro el Pan Nuestro abrió sus puertas. Actualmente este comedor atiende a unas 70 familias y alrededor de 40 transeúntes. Las familias vienen por la mañana, se llevan la comida, el primer plato, el segundo, el postre, el pan y si tenemos leche, galletas o lo que tengamos pues se les da también una ayuda para la cena. Y los transeúntes se les vienen temprano, desayunan, se asean, comen y se llevan una bolsa picnic para la cena. En estas instalaciones muchas personas ven un rayo de esperanza a su situación actual. No hay que olvidar que en ocasiones la comida que aquí reciben es la única que entra en algunos hogares isleños. Este comedor, que fue inaugurado hace 22 años, nunca ha cerrado sus puertas y se mantiene abierto los 365 días al año. El Pan Nuestro vive gracias a las ayudas de los socios, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, pero sobre todo de la solidaridad isleña. Son muchas las cofradías, asociaciones y donativos anónimos los que ayudan a salir adelante a este comedor. Pero también los actos benéficos suponen una grata ayuda para la organización. Actos como el que ha puesto en marcha la otra cara de la isla, para endulzar un poco la vida de los niños de aquellas familias que reciben la ayuda de este comedor. Y entonces queremos la otra cara de la isla, organizar un evento para que tengan chuches y cositas más apetecibles que la comida de todos los días, que la lenteja, los garbanzos y todo eso. Ellos también tienen derecho a donos, a huevecitos de chocolate, a nubes, a pipas, a todas las cosas que les gustan a los niños. El acto se celebrará el 23 de noviembre en el restaurante El Yello. Será un espectáculo flamenco donde varios artistas participarán en el evento. La entrada cuesta 10 euros y con ella tendrán derecho a una consumición con una tapa de jamón y podrán acceder a sorteos que han realizado algunos comerciantes de la isla. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, y la teniente de alcalde de Fiestas y Turismo, Cristina Arjona, y el cantador David Palomar han presentado el programa de actos con motivo de la conmemoración del Día del Flamenco. Esta efeméride, que se celebrará entre el 13 y el 16 de noviembre, cuenta con una programación que, según el primer edil, es la más completa de la provincia. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha presentado las actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad con motivo del Día Internacional de Flamenco. Los primeros actos organizados desde el Ayuntamiento y la productora flamenco de la isla arrancaron anoche en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura con la inauguración de una muestra colectiva de pinturas. El jueves que viene tendrá lugar una conferencia debate audiovisual moderado por Carlos Rey. Para Loaiza, esta programación es la más completa de la que se va a realizar en la provincia. Un programa completo donde hay actividades de todo tipo, donde lo más importante es que participa la sociedad civil, donde hay bares, restaurantes, donde participa el ayuntamiento, donde participan artistas del flamenco y estudiosos del flamenco. Y desde el gabinete de prensa le pasan ahora a usted todos los datos de esas actividades con el programa de esos días. Y lo importante es que yo creo que es el programa más completo para celebrar el Día de Flamenco, voy a decir de la provincia de Cádiz de entrada, no voy a decir de Andalucía porque quizás me equivoque, pero de la provincia de Cádiz estoy seguro que es la mejor programación que se va a hacer para celebrar ese Día Mundial del Flamenco. Siguiendo con el calendario de actividades, el sábado a las 9 de la noche se celebrará delante del Palacio Casa La Zaga un acto de homenaje a Camarón de la Isla. Un poco más tarde le será entregado el premio Leyenda del Flamenco a Paco Cepero en la venta de Vargas. Para finalizar el domingo 16 se celebrará un concierto con motivo del Día del Flamenco con David Palomar y Joaquín de Sola en el atrio del Ayuntamiento. Según Loaiza, el flamenco es la mejor tarjeta de presentación de la isla, una expresión artística y cultural que ha conquistado el mundo y que define, como ha dicho, las señas de identidad de la ciudad y por ello es uno de los atractivos más potentes que tiene San Fernando. Por último, el alcalde ha explicado que en este mandato han logrado una serie de hitos para recuperar y, como ha asegurado, quiere que la ciudad sea cada vez más flamenca. El Ayuntamiento de San Fernando ha abierto el plazo de solicitud para los clubes y deportistas que estén interesados en acogerse al Plan de Ayudas del Patronato Municipal de Deportes que este año ascienden a 140.000 euros. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 5 de diciembre. Deportistas y clubes deportivos de San Fernando ya pueden solicitar las ayudas del Patronato Municipal de Deportes, cuya cuantía asciende a 140.000 euros. El boletín oficial de la provincia del pasado martes publicaba la convocatoria de dichas ayudas tras dos años bloqueadas, según el concejal delegado de Deportes del consistorio isleño Francisco Romero, quien se ha mostrado muy satisfecho por poder ofrecer estas ayudas a todos aquellos ciudadanos que quieran practicar deporte. La práctica del deporte en San Fernando, y así lo hemos concebido, siempre es un derecho fundamental de cada uno de los ciudadanos y por eso trabajamos, para ponerlo al alcance de todos. Si San Fernando es la ciudad del deporte es por nuestras instalaciones, por nuestros equipamientos, pero también gracias al apoyo que le damos y al esfuerzo y al trabajo y a la enorme, maravillosa labor que realizan los clubes y los deportistas de nuestra ciudad. Fortalecemos el deporte isleño con estas subvenciones. Lo consolidamos. Los interesados pueden descargarse la documentación necesaria en la sección del Patronato Municipal de Deportes de la web del Ayuntamiento, sanfernando.es, y en el perfil de Facebook Deporte San Fernando. Las solicitudes, junto con la documentación requerida, deberán ser entregadas en el registro del Patronato de Deportes, situado en la calle General Pujales, sin número, antes de la una de la tarde del 5 de diciembre. Ha llegado ahora el momento de hacer un repaso de las informaciones más destacadas de este viernes en los titulares. Los olvidados de San Carlos recorren las calles de la isla en una marcha por la salud y el empleo en la que exigen volver a ser contratados en el centro hospitalario. El Ayuntamiento acometerá obras de mejora en la calle San Diego para la eliminación de barreras arquitectónicas y la renovación de la red de alcantarillado y alumbrado. La candidata socialista a la alcaldía isleña, Patricia Cavada, pide al alcalde que abandone el doble discurso sobre el CEFOT y se posicione a favor de los intereses de los isleños. El comedor social Pan Nuestro atiende cada día a 70 familias que no disponen de recursos ni para comer. Pues es todo, hasta aquí este espacio dedicado a las noticias de San Fernando. Continúa la información en 8, ahora con las noticias de Andalucía. 8, 8. ¡Otcho! ¡Otcho! ¡Gracias!